Tengo el destino entre las manos No temo salir volando Llevo el viento a mi favor Ando un tanto asilvestrado Nunca me ha interesado La vida sin rock and roll Sabes que no suelo conformarme Me gusta tirar pa'lante Me gusta cantar al sol Llevo un don quicote entre las piernas Que me hace librar Mil guerras en que es algo vencedor Nace un maremoto en mi mirada Vivo en una casa de papel Siempre llevo unas bajo la manga Siempre me gustó saltar sin red Y es que sé que la vida es deliciosa Si la mezclas con buen karma y buen sexo Ven, olvídate de miedos Mata tus remordimientos Ven aquí Sé que la vida es deliciosa Si la mezclas con buen karma y buen sexo Ven, olvídate de miedos Mata tus remordimientos Ven aquí Y sé feliz Si nunca sonríes en horas de trabajo Si respirar te generas presa Y cuando tú miras al mar Tan solo ves un charco Si el reflejo en el espejo Te produce acidez Si olvidaste cómo suenan los orgasmos Si calculas cada rato de placer Si te anclaste con fantasmas del pasado Llegó la hora de cambiar de piel Busca el mar Busca el mar en moto en tu mirada Vuelvete más ardiente que el sol Enfréntate al espejo en la mañana Busca a Don Quijote en tu interior Y es que sé que la vida es deliciosa Si la mezclas con buen karma y buen sexo Ven, olvídate de miedos Mata tus remordimientos Ven aquí Sé que la vida es deliciosa Si la mezclas con buen karma y buen sexo Ven, olvídate de miedos Mata tus remordimientos Ven aquí Y sé feliz Mata tus remordimientos Hay quien le gusta matar por matar Hay quien se esconde tras un antifaz Hay quien proyecta lo peor que lleva dentro de sí Y a la mínima de cambio te escupe como un reptil Hay quien vive amargada por tener falta de sexo Y pone el listón tan alto por ser princesa de un cuento Sin dar besos y caricias siempre fuiste una tacaña Ven, cuidado que en el cucu pueden salir telarañas Quizás si echas un polvete se pase tu mala leche Si te fumas un canuto verás más bonito el mundo Si reservas te descifro el mayor de los secretos Ni en la tierra ni en la luna No existe el hombre perfecto Y es que sé que la vida es deliciosa Si la mezclas con buen karma y buen sexo Ven, olvídate de miedos Mata tus remordimientos Ven aquí Y sé feliz Mata tus remordimientos